Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx A ver, ¿qué va a pasar con Donald Trump? Hay mucha especulación al respecto. A ver, Bernardino, ¿cuál es tu idea? Y creo que no vamos a estar de acuerdo, pero en fin. No, fíjate, Eduardo, no es que sea mi idea. Yo quiero señalar lo que dicen allá los demócratas, por ejemplo. Dicen que en principio, muy probablemente, en la próxima semana... Bueno, ojo, algunos demócratas. Algunos demócratas. Porque para empezar, Joe Biden dice que no. No, claro que no. Pero algunos dicen que muy probablemente pueda iniciarse el juicio político. Una cosa es el juicio político y otra cosa es la destitución de Donald Trump, en este caso. ¿Quién tiene esa facultad en esta parte? Pues sin duda la parte del vicepresidente de Estados Unidos, en principio, para que pueda darse esa destitución. Se ha hablado de dos cosas muy importantes. Para la destitución se necesita que esté de acuerdo el vicepresidente Pence y él dijo que él no está de acuerdo. Porque voy para allá. No solamente es el vicepresidente Pence, sino también la mayoría del gabinete, lo dice la Constitución. Y una palabra muy importante que señala la Constitución, que poco se menciona, es que sea capaz. Además, en este caso, el presidente de Estados Unidos, pues de alguna manera se le está diciendo que no es capaz, de acuerdo a esta enmienda constitucional, al número 25. Nadie sabe si incluye incapacidad mental o solo física. No, nada más dice capaz que es incapacidad. Esa es la interpretación, ¿eh? Esa es la interpretación y sería a través de su gabinete. Y otro detalle, otro detalle. Gran parte del gabinete de Trump está con puros secretarios que no han sido ratificados. Y que algunos ya están renunciando. Ellos no pueden votar a favor o en contra de la destitución. Y que algunos ya están renunciando a ello, ¿no? Por ahí no la veo, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor por ahí no puede ser. Quedan 12 días, 12 días. 12, 13 días ya para que tome posesión el nuevo presidente. También se decía, el presidente Donald Trump hoy lo mencionaba en el Twitter, que ya le abrieron su cuenta, que él no va a asistir a la ceremonia del 20 de enero, que él no va a asistir. Tampoco lo invitaron. Tampoco, no sé si lo hayan invitado, no lo sé, Eduardo, pero creo que por protocolo, etcétera, inclusive hace unos minutos en una conferencia de prensa que daba Joe Biden, hablaba de líderes terribles y que si no iba él, que por supuesto estaba completamente invitado el vicepresidente de Estados Unidos para que hiciera este cambio de poderes, este cambio de... ¿No es necesario que vaya el presidente saliente? No, no lo es. He pasado casos, no hay nada en la Constitución de Estados Unidos que lo ordene. Es una costumbre. Y ha habido dos o tres casos donde los presidentes salientes tampoco fueron porque no les caía bien el entrante. Está bien, está bien, pero es dentro de todo este proceso que se ha venido dando por la toma del Capitolio. Ahora, dentro... Tampoco iba a ir, ¿eh? Si tomo el Capitolio no iba a ir. ¿A poco tú crees que iba a ir? No, Eduardo, lo curioso es que la actitud de Donald Trump, dentro de todo el resultado del proceso electoral del mes de noviembre, se ha mencionado que ha sustentado 60 demandas electorales, 60 aproximadamente ante las Cortes Supremas locales y una ante la Corte Suprema Federal. Todas ellas no han procedido, ¿no? Que es parte de esta característica del Estado de Derecho que tienen Estados Unidos también en ese ámbito. Es desconocer, por supuesto, la función del Estado de Derecho porque sin duda tenía su derecho a impugnar el resultado que pocas veces también se ha dado en la historia de Estados Unidos una impugnación de esa naturaleza, salvo lo que ocurrió allá en los años 2000 con Albert Gore y con George Bush en Florida en aquel momento. También impugnaron la elección de Obama algunos y la de Trump. Sí, pero no fue un escándalo como ha ocurrido con esto porque por todos lados, desde el ámbito jurídico, 60 demandas intentó hacerlo el grupo jurídico de Donald Trump y por el otro lado del ámbito político con desacreditar todo el resultado a través del discurso político. No procedió, pero el día 6 de enero también lo que vimos es que a través de esta toma del Capitolio también los senadores y lo que es los diputados o los asambleístas allá en Estados Unidos fueron capaces de regresar y seguir con el proceso de ratificación del presidente electo en donde el proceso es que presenta el vicepresidente el escrito que le da el escrito. Pero ya es historia, ya es historia. ¿A quién le importa esto? No, porque es un proceso legal, es un proceso jurídico muy importante en donde se presentan objeciones o no objeciones. No entiendo. Pero ahorita lo importante es qué va a pasar con Donald Trump, Bernardo. Por eso, es que te lo tengo que decir para la gente que nos está escuchando porque es importante... Si no se va a acabar el tiempo. Bueno, ya... Tú y Mónica vienen como que de maestros de la escuela. No, no, no. Simplemente, Eduardo, es para entender... O no, Venus. Lo que no va a pasar... Mucho se está hablando, Eduardo, también. Bueno, para olvidar esto, mucho también se está hablando de lo que es el indulto. Él está diciendo que puede ser indultado o puede ser indultado a todos sus familiares o a muchos de las personas del gabinete. El indulto es para que no se le finquen responsabilidades en un momento penales y se le lleve a la cárcel, que es lo que se está planteando ahorita. La cosa es que no saben si puede autoindultarse. Porque no es clara tampoco la Constitución en esa parte ni las leyes en su momento. Lo que sí se habla... Pero no puede indultarse para delitos federales. Federales. Estatales que también está enfrentando juicios en cortes estatales. Lo cierto es que en la toma del Capitolio, al final del día, y el resultado de Donald Trump, se habla mucho de delito de conspiración sediciosa. Esa es una característica importante en esta actitud. Habrá que ver si se le imputa o no se le imputa. En pocas palabras, ¿qué va a pasar con Donald Trump al final del día? No se sabe si se va a indultar, va a intentarlo hacer ese indulto, si se le puede llevar a juicio político, si lo van a hacer en la Cámara de Senadores y en la Cámara sobre todo. Ya no hay tiempo, Bernardino. Ya no hay tiempo ni para un juicio político. Ya no avanzaría. Lo que están analizando es denunciarlo, por lo que tú acabas de decir, por sedición y por conspiración, por los eventos del día 6, buscando que resulte culpable y así le cierran el camino a ser candidato en 2024. Pero lo que tienen que... Lo que están viendo es si lo pueden juzgar en el Congreso después de que deje de ser presidente. Digo, tienen una bronca ahí entre las manos, porque mientras Trump esté facultado a ser candidato nuevamente, tienen una papa caliente. Sí. A ver, Menos. Sí. Además, los demócratas deben buscar la manera de dejar a Trump fuera de combate para la elección de 2024. Tú lo acabas de decir. De una manera muy inteligente y lo van a volver mártires. Ahora, estas dos que se están proponiendo... Su vocecita diciendo, soy mártir, soy mártir. Sí, no. Estas dos formas que se pretendieron o de las que se habló que fue el impeachment o la remoción, pues ya, o sea, no tienen caso ni son efectivas. En caso de que se iniciaran en lo que sustancian los procedimientos, va... O sea, no da tiempo para destituirlo un día antes de que salga, pues ya es hasta... No tiene que ser después, porque hasta el día 20 el Senado sigue en manos de los republicanos. Exacto. Además, el Senado ya pasa al control de los demócratas. Entonces, los demócratas en la Cámara Baja podrían arrancar el proceso. Espera que venga el 20 y después ya se lo pasan los cuatro demócratas en el Senado. Pero, en fin, viene complicado la asunto, Mónica. Yo creo que, en términos de real política, lo que se tendrían que... Bueno, tendrían que ver los demócratas es... Trump es un cartucho quemado, entre comillas, pero debe haber más gente atrás del movimiento que lo puede sustituir. Si no es Trump, es otro. Pero ese movimiento del alt-right, ahí está. Mira, por eso algunos senadores quisieron apoyar la no aprobación de la elección de Biden para quedar bien con esa base. Pero mientras Trump esté vivo y activo, no hay quien se quede con esa base. Hay que aceptarlo. Esto es caudillismo puro. ¿Habes muerto el caudillo? No lo sé. No estoy tan segura. Pero lo sé. Yo te lo estoy diciendo. No sé. Ok. Trump es el movimiento. O sea, nadie lo puede sustituir. No existe nadie. No sé. No sé. Porque creo que hay cosas más profundas que el trumpismo. Sí, pero es... ¿Quién sustituye en Morena al presidente López Obrador? Y sustituyles, ¿no? Eso mismo. Los caudillos no pueden ser sustituidos. Es que yo no creo que Trump sea totalmente un caudillo. En el caso de López Obrador es otro rollo. Pero es por el sistema. No nos vamos a poner de acuerdo porque hoy la mismónica está... Ahorita va a salir que Platón no lo definiría como un caudillo. Eso lo haría Aristóteles. Bueno, sí. Por los cuadraditos de Aristóteles. No, pero el movimiento es común. Para Cató y Bernardino. No, yo creo que no... Niña Eduardo, pocos días le quedan a Donald Trump. Vamos a ver que lo que pasa es indulto, no tiene capacidad, destitución o juicio político. Se va a ir a su casa y lo van a tratar de agarrar en los juzgados, por ahí. Eso sí puede ser. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.